las formas de sincronización hemos hablado de la concurrencia hemos entendido la concurrencia diferenciándola de la secuencialidad justamente el programa J-Base nos ha permitido entender esto eso permite que de alguna forma podamos ir trabajando de una manera más entendible en el sentido de que la concurrencia es una cosa la secuencialidad es otra la secuencialidad normalmente no necesita ese tipo de control de que algunos elementos se puedan tratar de admitir a un solo recurso o tratar de trabajar con un solo recurso y estos procesos tienen que ser controlados hemos visto distintos intentos de la solución de solucionar, perdón, esa concurrencia pueden tener ventajas o desventajas a nivel de hardware o a nivel de software pero vamos a trabajar con una de las soluciones que se ha dado se le debe a Dijkstra y esta solución se llama Semáforos cuando les he mostrado en el J-Base la solución, el mecanismo de solución que yo he puesto para que la suma de 10 números nos pueda dar el valor real o esperado he utilizado mecanismos técnicas de semáforos ¿qué suma el semáforo en todo caso? el semáforo no es otra cosa que un mecanismo ideado por Dijkstra que nos permite controlar una sección crítica si se acuerdan, antes habíamos hablado de la sección crítica y les había dicho que la idea de la sección crítica era tejerla entonces tenemos que colocar algo a la entrada de la sección crítica ejecutar la sección crítica y colocar algo a su salida de tal forma que toda la sección crítica esté controlada les he mostrado la parte de la sección crítica con una animación que tiene que ver con unas tortas en las cuales ciertas partes se ejecutan en una sección no crítica y ciertas partes se ejecutan con una sección crítica tenemos dos operaciones que se ejecutan sobre una variable semáforo entonces de inicio para utilizar semáforos necesitamos definir una variable tipo semáforo y luego se realizan dos tipos de operaciones sobre esta variable una operación es una P un weight o un down y la otra operación es una B un signal o un out la P y la B vienen del holandés de extra en su propio idioma ha puesto como acrónimos la P y la B que tiene que ver con intentar decrementar o incrementar intentar decrementar o incrementar ahí viene la P y la B no vamos a usarlo en ese sentido vamos a usar como weight o signal si bien el programa admite utilizar P y B no quiero confusiones así que vamos a utilizar weight y signal directamente ¿cuál es el efecto de utilizar una operación weight? entonces tenemos una variable semáforo que puede llamarse como queramos y se le ha puesto un valor S para demostrar que es la variable semáforo esta variable al hacer la operación de weight sobre la variable lo que se hace por dentro es decrementar su valor entonces cuando empecemos a inicializar una variable semáforo vamos a colocar un valor un 0, un 1 si queremos hacer una analogía con los semáforos que conocemos un 1 sería verde y un 0 sería rojo entonces obviamente si queremos inicializar algo deberíamos inicializarlo en verde de tal forma que podamos utilizar el recurso entonces cuando se hace un weight sobre el semáforo lo que se hace internamente es el semáforo o el valor del semáforo es igual al semáforo en azul si estaba en verde se va a poner en rojo esa es la idea porque ya vamos a empezar a utilizar la sección que hay pero esto no solamente funciona para dos procesos funciona para n procesos si solo fuese para dos procesos uno va a estar en rojo y el otro va a estar en verde es bastante fácil de entender pero que pasa cuando son n procesos entonces toda vez que hagamos un weight sobre la variable el valor de la variable semáforo se va a declarar en un 1 ya no va a ser 0 va a ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc, etc, etc si la variable es menor a 0 se va a bloquear el proceso que está solicitando el acceso a la sección crítica entonces el primero que ha entrado el primero que ha querido entrar a la sección crítica se ha puesto el semáforo en rojo en esta parte y ha accedido el segundo el semáforo se decremente en menos 1 entonces se bloquea el tercero el semáforo se ha decrementado en menos 2 y se bloquea entonces todos los valores de semáforos menores a 0 va a bloquear el proceso este proceso no va a seguir intentando va a esperar cuando se termine la sección crítica va a ocurrir una nueva operación es la operación signal que hace la operación signal igual afecta a la variable semáforo y en este caso lo que va a hacer es incrementarla vamos a suponer en el caso de 2 simplemente cuando nos echó un wait el semáforo se había puesto en rojo tanto el valor era 0 cuando entramos a signal S es igual a S más 1 el valor se pone en 1 se pone en largo que implica estamos dejando la sección crítica y otra que no se crea 2 funciona simple pero aquí hemos visto que la función wait funciona para n procesos y estos procesos están bloqueados con valores negativos de la semáforo así han ido a una cola en la cual estos en la cola de bloqueados iban a ir saliendo en función de los signos entonces si se hace el primer signal se va a incrementar 1 si S que por aquí es menor o igual a 0 implica que tenemos una cola de procesos bloqueados entonces vamos a ir desbloqueando un proceso por cada signal que ocurra el valor va a ir incrementándose M-2 se vuelve a M-1 de M-1 se vuelve a 0 y de 0 se vuelve a 1 toda vez que ingresen a la función C ¿está bien? aquí tenemos como les decía la parte de la sección crítica y por citar al autor en vez de un wait he utilizado el P y en vez de un sigma he utilizado el D entonces inicializamos el simagro o definimos la variable podemos colocar que inicialmente vamos a ponerle 1 explícitamente se va a operar igual a 1 y en la operación de la sección crítica colocamos inicialmente un wait adelante se ejecuta la sección crítica y luego un signa ¿está bien? veamos una simulación al respecto para poder entender mejor esto ok ok esta nuestra simulación terminación y nuestra simulación ok oídale 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 Empezamos Nuestra variable de semáforo se llama MOTEX MOTO DESCLUSION Y empezamos en el valor 1 Significa que está en verde Tenemos una cola En la cual se van a bloquear los procesos Que no puedan acceder a la sección crítica Tenemos tres procesos Cada uno de los procesos Hace un wait sobre la variable de semáforo Ingresa a su sección crítica Y al salir hace un signal Sobre la variable de semáforo Cada uno de ellos hace exactamente lo mismo Como esta es una animación No es una simulación Vamos a ir avanzando en la animación Y vamos a ir entendiendo como funcionan Las operaciones wait sobre la sección de semáforo Empezamos Se discute el proceso A Y la primera operación es un wait sobre la variable MOTEX Internamente Lo que está ocurriendo es que el valor De la variable MOTEX se va a determinar en 1 Entonces Vemos Que valor es igual a valor menos 1 1 menos 1 Se pone en 0 En la práctica estaría en 0 ¿El valor Es menor que 0? No Por lo tanto El proceso A no tiene que ir a la lista de bloqueados Sino que va a ejecutar su sección crítica Ejecuta su sección crítica Al interés De que el proceso A Este ejecutando su sección crítica Aparece el proceso B o el proceso C En este caso Hay un cambio de contexto Al proceso B El proceso B Ejecuta también Una operación wait sobre la variable semáforo La función wait Hace que el valor sea igual al valor menos 1 0 menos 1 Sobre el menos 1 Ahora sí Esta no puede entrar a la sección crítica Porque el valor es menor que 0 Si el valor es menor que 0 El proceso B Va a ir a la cola Y se va a bloquear No va a seguir intentando Hasta que haya una operación signal Que lo desbloquee Sigamos Ahora ejecutamos el proceso C El proceso C Lo mismo Quiere hacer el mismo código Hacer un wait sobre la variable semáforo En un texto Y el wait Hace que el valor sea igual al valor menos 1 Menos 1 menos 1 Se hace menos 2 Menos 2 Tampoco puede acceder a la sección crítica ¿El valor es menor que 0? Sí Entonces el proceso Se va a encolar En los bloqueados Y se va a bloquear El proceso C Pues tenemos 3 procesos Que querían acceder a la misma sección crítica Si recuerdan el tema anterior Tenemos los 3 diagramas Con partes rojas y partes azules Ahora El proceso A está en la parte roja Y el proceso B y el proceso C O están en la parte azul O directamente están esperando Están bloqueados Esperando poder acceder a la parte roja Continuamos Se hace nuevamente un switch A ver el contexto al proceso A El proceso A termina su sección crítica Por lo tanto ejecuta signal La operación para salir de la sección crítica El signal no hace otra cosa que Que el valor es igual al valor más 1 El 2 más 1 Se convierte en menos 1 Si el valor es menor o igual a 0 Es decir Hay procesos bloqueados Va a remover el proceso de la lista Este primer proceso de la lista Es despertado Y entra a ejecutarse Ahora si Este proceso puede acceder a su sección crítica Sin afectar a los demás Hasta que ejecute un signal Es decir Ha terminado su sección crítica El signal de este proceso B Va a ser exactamente lo mismo El valor es igual al valor más 1 Minus 1 más 1 0 El valor es menor o igual a 0 Implica que O no hay procesos bloqueados O puede entrar dentro de la sección crítica En este caso está en rojo ¿Verdad? Entonces como es igual a 0 Remueve el proceso de la lista C Y despierta el proceso Con lo que el proceso C Puede ejecutar su sección crítica Al terminar el proceso de su sección crítica Ejecuta su propio signal La operación signal Va a ser que el valor Sea igual al valor más 1 0 más 1 Es 1 ¿El valor es menor o igual a 0? No ¿Qué implica? Ya no hay procesos bloqueados Y otra vez La variable de semáforo está en verde De tal manera que Por el proceso que ingrese Ya puede utilizarla Esta animación La tienen en el Classroom Es la mejor forma de entender Cómo funciona por dentro de un semáforo Nosotros vamos a utilizar Wave y Signal Directamente Y no vamos a adentrarnos En los entretelones De cómo se ejecutan Estas operaciones ¿Está bien? Ok Otra consideración Que hay que realizar Es que Cuando ejecutamos procesos No solamente vamos a controlar Una sección crítica Podemos intentar también Sincronizar procesos Es decir Yo quiero ejecutar A, B, C En ese orden O quiero ejecutar C, B, A En ese orden O, B, A, C Yo puedo establecer Un orden En el cual Los procesos Se ejecuten Entonces No importa Si compiten Y quieren entrar Y quieren entrar En forma Concurrente A utilizar Un recurso Yo voy a frenar A través del código De producción Concurrente El orden Corrector Esto es muy importante Para muchos De los trabajos Que ya están asignados En los grupos Por ese caso Esta sincronización Les piden a veces Que el robot B Tiene que ingresar Antes que el robot A O tiene que ingresar El robot C Antes que el robot B Etcétera Está creando Un orden No importa Que ellos lleguen En cualquier orden El programa Tiene que controlar Esa concurrencia ¿Cómo se logra esto? El proceso 1 Puede ejecutar Un código Y luego hacer Un signal Para que El proceso 2 Puede hacer Un wait Y ejecutar Un código Están cruzando Signals y waits De tal forma Que están sincronizando Or ¿Van a entender? Veamos la sincronización De procesos Hay otra animación Que nos permite En esta animación Vamos a entender Que existen 5 procesos Pero estos procesos No pueden ejecutarse En cualquier orden Queremos que se ejecute En un orden específico Sin embargo La concurrencia Va a ser Que cualquiera De estos procesos Intente entrar Entonces Dentro del programa De estos procesos Tenemos que ver Semáforos Que nos permitan Bloquear su acceso Y que permitan O habiliten Para que otro proceso Pueda terminar antes Y deciden Darnos el curso A nosotros Por ejemplo En este caso Se está ejecutando El proceso E Pero el proceso E No es el proceso Que debe Inicializar Abajo Así que Aparece un wait Sobre el semáforo B El semáforo B Ya estaba en rojo Desde el ambiente Un wait Lo bloquea Pero también Hay un wait Sobre el semáforo B En este momento Antes de que haga Este código Hay un cambio De contexto Y el cambio De contexto Va al proceso B El proceso B Hace un wait Sobre el semáforo A Porque es Quien debe Ejecutarse Primero Como estaba en rojo Se bloquea Hay un cambio De contexto Al proceso A El proceso A Si se fijan No tiene waits Solo tiene signals Entonces veamos Se ejecuta el proceso Hay un signal Sobre el semáforo A El semáforo A Que estaba bloqueado Aquí En el anterior caso Estaba en valor 0 Y el semáforo Está en valor 0 Signal que hace Incrementar La variante del semáforo Así que el valor Se pone en 1 Pero ambos Están en rojo Fíjense Porque el El signal Está habilitando Está sacando de la cola Ahora si se pone Con el valor 1 En verde Implica que Cualquiera de los dos procesos Tanto el C Como el B Pueden empezar a ejecutar Sobre esa variable Bien Ahora el signal Otra vez Sobre el mismo semáforo Va a hacer que El valor De la variable De semáforo Se ponga en 2 Está en verde Nadie lo está usando todavía Pero el valor Ya se ha incrementado A 2 Hay un cambio De contexto Y ejecutamos El proceso C El proceso C Hace un weight Sobre la variable De semáforo A Un weight Decremente Decremente el valor Entonces el 2 Se convierte en 1 Pero como puede hacerlo Como puede acceder Realiza su proceso Y al salir Hace un signal Sobre el semáforo C El signal Sobre el semáforo C Habilita el semáforo C Está en verde Y el proceso C Termina Tal como el proceso A Hay un cambio De contexto Hacia el proceso D El proceso D Puede ejecutar Un weight Sobre la variable C Sobre el semáforo C Perdón Y ejecutar el proceso Y al salir Habilita Un signal Al semáforo D El semáforo D Se pone en verde Y este termina Hay un cambio De contexto Hacia el proceso D El proceso D Se puede ejecutar Porque el semáforo A Está habilitado Al hacer un weight Se va a colocar en 0 Ejecuta su proceso Y al salir Hace un signal Sobre el semáforo D El semáforo D Se pone en 1 Termina Y hay un cambio De contexto Al proceso D Ahora fíjense Que el proceso E Tiene toda la posibilidad Para terminar Ejecutar su proceso Y terminar Entonces hemos creado Un orden Específico Con los weights Y los signos Cruzados Esta es otra manera De manejar los semáforos No solamente Una sección crítica Que tiene que ser controlada Sino Procesos que tienen que bloquearse Para ejecutar Un cierto ¿Está bien? Ok Les voy a mostrar ahora Una animación primero Antes de entrar a códigos De un problema Clásico de sincronización Así se llama El problema clásico De sincronización Es el proceso Productor-consumidor Aquí tengo tres semáforos No funciona Este problema clásico De sincronización Hay una cola Un almacén En el cual Se van a ir guardando Los elementos Producidos Pueden ser zapatos Pueden ser vehículos Pueden ser cualquier cosa Que se puede contar El productor Produce los elementos Y los va a ir guardando En el almacén El consumidor Va a consumir Los elementos Del almacén El semáforo Del consumidor Se va a poner En rojo Cuando haya Un consumidor Consumiendo Y se va a poner En verde Cuando se habilite La posibilidad De que no haya Ningún consumidor Lo mismo En el productor Va a bloquear Otros productores Pero va a habilitarse Cuando no haya Nadie produciendo El semáforo Que está en el almacén En el buffer Es el más importante Porque se prevé La explosión mutua No importa Si entra un consumidor O entra un productor El semáforo Se va a poner en rojo Y si ninguno De los dos entra El semáforo Va a estar en verde Pero Lo interesante O condicionante De este problema clásico Es lo siguiente ¿Qué pasa Si no hay Ningún producto En el almacén Y el consumidor Quiere consumir? No ¿Qué pasa Si el almacén Está lleno De productos Y el productor Quiere producir? No Entonces Estos semáforos Son importantes En el juego Que vamos a A determinar Esta es una Simulación Ya no es una animación Por lo tanto La probabilidad De consumir Es 50% La probabilidad De producir Es 50% Podemos Variar Estos valores Vamos a consumir 60% Y vamos a producir 40% O al revés Queremos producir más De los que se consumen ¿Vale? Tenemos 30% Para consumir Y 70% Para producir Empezamos Fíjense que se está produciendo Se va guardando Fíjense en qué momento Se pone rojo El semáforo Del almacén En qué momento Se pone rojo El consumidor Y en qué momento Se pone rojo El semáforo Del productor Si el productor Tiene más probabilidades De producir Es que se va a producir más Y el consumidor Tiene menos probabilidades Sin embargo Está haciendo que el almacén Interactúe Para que pueda ocurrir La producción Y el consumo Del producto Lo que produce Siempre que uno De los dos accede El semáforo es mejor Y se pone en verde Cuando tienen La posibilidad De poder acceder Es difícil Que se venga En el almacén Tendríamos que poner Un porcentaje mayor O que se vacíe Demasiado en el almacén Habría que jugar Con estos valores Pero la idea Es solamente mostrar Cómo se pueden colocar En los procesos semáforos Si queremos Volcar esto A un programa Vamos a necesitar Un programa Con dos funciones Aunque a ustedes Les llamen métodos Son dos funciones Una función Del proceso consumidor Y otra función Del proceso productor No puede haber Una función del buffer Sin embargo Tanto en el proceso Consumidor O en el proceso productor Vamos a tener Dos semáforos Es decir Un propio semáforo Del proceso consumidor Y el semáforo De exclusión Mutual del buffer En el caso del productor Tendríamos el semáforo propio Del productor Y el semáforo del buffer De esta manera Que ambos Cuando produzcan Tuman Controlen también Lo que está sucediendo Con el buffer Lo primero que voy a hacer Antes de empezar Con esto Es explicarles Es cómo funciona El J-Base El J-Base Nuestro programa Es un zip Lo descomprimimos Si ustedes No quieren tener mucha dificultad Lo coloca en el disco raíz En el C Un directorio llamado J-Base Cuando se descomprime Aparece J-Base Y guión 1 Guión 2 No me acuerdo El número De la versión Pero es mejor Manejarlo como J-Base Ingresan Al archivo .ctg De configuración Lo pueden abrir Con NoPath Lo pueden abrir Con WordPath No importa Y necesitamos Compilar Perdón Necesitamos Compilar dos cosas ¿Dónde van a estar guardados Nuestros archivos? Para que El compilador Sepa dónde buscarlos Y dónde ejecutarlos Pues le estamos diciendo Que Todo va a estar guardado Dentro del directorio J-Base Subdirectorio X-Autos El defecto viene De esta manera Si ustedes van a colocar El J-Base En cualquier otro lugar Aquí tienen que cambiar Ese lugar Va a funcionar Si ustedes Configuran adecuadamente El otro elemento Que tenemos que configurar Es el compilador del C El de Pascal No nos interesa El compilador del C Tiene que Estar apuntando Al directorio J-Base O como le llaman Al directorio Subdirectorio BIM Y dentro de eso Al programa BACC .dc Son los dos elementos Que necesitamos configurar De otra forma No va a funcionar Bien Nuestro programa ¿Ok? Una vez que hemos hecho esto Guardamos El archivo Y recién Inicializamos J-Base Como ya lo tengo configurado No necesito Arrendar otra vez Además entre J-Base Tenemos Un esquema De Del programa como tal Donde podemos Escribir el código Este No es un ID Que nos permite Como plugin De Eclipse Por ejemplo Identificar Esores de sintaxis No solamente No es un No No es un No es un código Nada más Tenemos un botón Para compilar Tenemos un botón Para ejecutar Estos dos son importantes Aquí vamos a escribir Yo voy a llamar Yo voy a llamar A cinco jugadores De cinco arqueros En cualquier orden Con current begin Me permite Poder llamarlos En cualquier orden Se van a ejecutar En cualquier orden Voy a probar Que esto funcione Aquí veo que El jugador cuatro Ejecuta el penal El arquero ocho Ataca El jugador uno Ejecuta el penal El arquero seis Ataca Y así sucesivamente Algunas veces hay dos Algunas veces Se ataca el penal Usando mi ciudad Luego al código Entonces Para poder trabajar De esta manera Tengo dos procesos Un proceso jugador Y un proceso arquero El proceso jugador Tiene que patear Pero tiene que patear Ante una condicionante El arquero no puede lanzarse Si el jugador no patea La primera Entonces ¿Cómo controlo eso? Puedo tener Un semáforo arquero Con valor inicial de cero Si se acuerdan bien Cero implica Rojo Entonces Si el arquero quiere ejecutar O cualquier proceso Quiere ejecutar Alguna acción Sobre el semáforo arquero No va a poder hacerlo Con esto estoy Determinando De que El jugador sea Inicialmente Quien empiece No importa si el arquero No importa si el arquero El jugador tiene que empezar Entonces Aparte de Bloquear mi sección Con crítica Estoy sincronizando procesos Cuando entra El jugador Lo primero que hace Es un wait Sobre el jugador Sabemos bien Que un wait Decrementa La variable semáforo ¿Qué está Produciendo esto? Uno menos uno Se pone cero Entonces se está poniendo En rojo Esto quiere decir Que solo este jugador Que está entrando Puede patear No otro Cualquier otro que entre Va a ir a la cola De jugadores Porque va a tener Un valor Inferior a cero Luego de Mi sección crítica Voy a imprimir Simplemente El id del jugador Porque voy a pasar El id Como parámetro En esta función Aquí está Cout Es la instrucción Básica de ansi c Que no necesita Ninguna librería Si alguna vez Han visto c Aquí arriba Debería aparecer Include Que se te dio Include algo En la librería Para poder utilizarla Como no estoy Utilizando librerías Estoy haciendo Uso De la instrucción Simple Que se llama Consola out Sacar a consola Y para poder Trabajar esto Necesito redireccionar Así que utilizo Menor menor Si quiero introducir datos Voy a colocar Consol in Se in Y lo que está Marcado En vez de ser Menor menor Va a ser Mayor mayor Entonces soy Redireccionado ¿Qué cosa estoy Redireccionando a consola? Entre comillas Un jugador El concatenando El ID del jugador Estoy concatenando Ejecuta el penal Al final Este es un código de control Que significa Carreal return Retorno de carreal Pero yo puedo colocar Si no quiero Esto Simplemente Entline Y va a funcionar De la misma manera Finalizar línea Y esto va a hacer Que la línea Baje Y después pueda Escribir lo que yo quiera Y no se va a escribir A continuación Si no coloco Este imply O este control Se va a imprimir Uno a continuación De otro Una vez que he impreso Mi sección crítica Algo un signal Pero fíjense Que no estoy haciendo El signal Al jugador Sino que estoy haciendo El signal Al arquero Si recuerdan El ejemplo De la sincronización Estábamos cruzando Semajos Entonces Cuando el jugador Patea ¿Quién tiene que atajar? El arquero Es por eso Que estoy despertando Al arquero Si hubiese llegado Antes O no Lo estoy habilitando Para que pueda atajar Simple Es una función Muy simple Esto va a permitir Que cualquier jugador Patee Y despierte Al arquero Para que pueda atajar Vamos a la función Arquero La función Arquero También tiene un i Vamos a pasar Arquero 1 Arquero 2 Arquero 7 No importa Hacemos un Wait over arquero Que implica esto Independientemente Del valor Del semáforo arquero Estamos inhabilitando Que otros arqueros Quieran atajar El primero que entra Ataja Los demás Tienen que bloquearse Y esperar Este número Randomico Que estoy generando Aquí El i Random 2 Simplemente Me permite Generar un valor Entre 0 y 2 Para saber Si se ha atajado O es un gol Únicamente Para simular Esa operación Entonces Si es igual a 0 Vamos a imprimir Por consola El arquero Número ID Ha atajado El penal En caso contrario El arquero Se lanza Y hay gol Simple Números armónicos Nos permite Generar La multiplicidad Pueden jugar Ustedes Con distintos Valores Aquí Yo voy a subir Este código Para que ustedes Tengan La idea Y empiecen a trabajar Sobre este código No lo transcriban Si no empiecen a trabajar Y empiecen a ver Qué cosas pueden hacer La tarea La tarea que daba Normalmente El laboratorio Es que ustedes Transcriban esto Entiendan esto Y luego Hagan una modificación Yo les voy a subir La modificación Pero quiero que siga Haciendo tarea Para ustedes Interna Es decir Realicen Prueben Si no funciona Tienen el código Para entender Esta es Delibra transcripción Nada más Cuando el arquero Se lanza Ataja O mete en gol Qué tiene que suceder Me parezca Otro jugador Que patee Y esto implica El signal Jugador Estoy habilitando Un segundo jugador Para que pueda Patear Si hay cola De bloqueados Cola de jugadores Estoy habilitando Otra Si no hay cola De jugadores Estoy haciendo Que la variable Jugador Se ponga en uno Y cualquiera Que llegue Puede hacer Esta última línea Simplemente Me va a generar Un espacio vacío Entre el jugador Que patea Y el arquero Que ataca Nada más La función main Me hace un concurrent Begin Y mando Cinco jugadores Y cinco arqueros Los números Puedo cambiar Es lo que yo quiera Son una maíz Simplemente me muestra Que son diferentes Para poder entender La concurrencia Pero cuando haga correr No me va a interesar Mucho el resultado He cambiado algo En una siete Hay un apóstol Que todavía Que lo he dejado ¿No? En un cuerpo de un client Y le he dejado Un apóstol Ahora sí Cuando les compila bien Tiene que salirles Un mensaje De este tipo Que se ha generado El pseudocódigo Y se ha generado El archivo de listas Ahora ya se puede ejecutar En el run Siempre se pone run Y go En la clase anterior Les he mostrado Step source ¿Se recuerdan? Para mostrar secuencialidad Pero cuando no quiero Secuencialidad Quiero concurrencia Coloco go Me voy a concentrar En esta parte Este es mi proceso Mi proceso principal El main Y dentro del main Tengo Una llama En go Procesos jugadores Y a cinco procesos arqueros ¿Se acuerdan? Entonces cuando Entre el main Va a ir creándose Los procesos Y cada uno de ellos Va a ejecutarse Composentemente Solo uno de ellos Debería ser Solo uno de ellos Todos aquellos Que entren en cola Es decir Han intentado Pero estaba bloqueado El recurso Van a estar suspendidos Esto significa que Y finish Significa que han terminado Esta otra parte Es para monitores Entonces nos interesa Solamente Hasta esta parte ¿Ok? Analicemos Se ejecutan Se crean Los cinco jugadores Los cinco arqueros Y ahora empiezan A interactuar Solo uno está activo Si se fijan Y hay suspendidos ¿Ves? Fíjense Suspendidos Como se van a ir Habilitando Los cuatro restantes Y luego van saliendo Significa que se crea De una cola Y el signal Del otro Va a ir sacándolo Solo uno está En flu En activo Pues ahí podemos ver Que este programa Nos está mostrando Claramente Nos está demostrando Claramente Lo que les he mostrado En teoría Cómo funcionan Los en otros jugadores Y está controlando La concurrencia Si yo veo el resultado El jugador Uno ejecuta el penal El arquero seis Se ha lanzado El dos El siete Esto puede ocurrir Es normal Es concurrencia Cuando está imprimiendo algo Aparece el otro Entonces pueden solatarse Hasta los resultados Eso no hay problema Si muestran Los programas Donde se están solapando Un poco los resultados Pero se entiende Es propio de la concurrencia No es un error De su programa El jugador cuatro Ejecuta O sea No va a salir Como quisieran Como si pudiesen sacar En un programa secuencial Tenían que colocar Muchos controles La idea es hacer Un código limpio ¿Está bien? Pues aquí tenemos La discusión Que va a ser diferente Si volvemos a ejecutarla Totalmente diferente Ahora ha empezado El jugador tres Hace rato ha empezado El uno Si no lo encuentran Hay una diferencia total Ok ¿Cuál es la tarea Que yo les pedí en clase? Ya tienen este código Y saben cómo funciona Pueden ir jugando Un poco Ganeando cosas Lo que quiero es Lo que quiero es En la realidad No hay cinco jugadores Que pateen Y cinco arqueros Que atajen Hay cinco jugadores Que patean Y un arquero Que ataje Entonces ¿Qué cambios Debo hacerle yo A mi programa De tal manera De tal manera Que funcione Desafortunadamente? Tarea para ustedes No me la tienen Que entregar Pero es para que Ustedes puedan probar Cómo deberían cambiar El código Para que funcione Yo les voy a dar Una solución Con doctores Porque esto se puede Aplicar Es un médico Y ahora llegan Cinco pacientes No vamos a hacer Cinco médicos Cinco pacientes Es un médico Cinco pacientes Pues tenemos que Alterar algunas cosas Aquí Para que esto funcione Les muestro el código Y les explico Pero Intenten hacerlo Por favor ¿Puede repetir La última ¿Puede repetir ¿Puede repetir ¿Puede repetir La última ¿Puede repetir La última ¿Puede repetir El ejercicio Que nos dio Es que Hay mucha Interferencia Y no se escuchó Que es lo que dijo Que teníamos Que practicar ¿Se ha entendido El ejercicio? ¿Se ha entendido El ejercicio? No, Inge No, no se entendía Muy bien Es que hay Mucha interferencia A ver La explicación De este código ¿Se ha entendido De penales? Sí, eso sí Ya Ok Entonces Tengo 5 arqueros 5 jugadores No es lo lógico Funciona No es lo lógico La idea es Que para ustedes Practicar Puedan convertir Un arquero 5 jugadores Eso es Más real Pero Ya que podemos Translapar Este mismo ejemplo A otro En vez del arquero Podemos utilizar Un médico Y en vez de los jugadores Pueden utilizar pacientes Entonces Tengo ahora 5 pacientes Y un médico Pero voy a ponerle Un jueguito adicional No tiene que Haber una interrelación En que Alguien ejecute el penal Y alguien ataca No tan simple Con el médico Va a ser interesante Porque lo que va a hacer Es El paciente llega Vamos a buscar esto Esta es una solución De ustedes Por si acaso En el laboratorio Del semestre anterior Andrés Sulta este trabajo Cuando El paciente llega El médico Le pregunta Los síntomas Bien Luego El paciente Le dice Sus síntomas A continuación El médico Diagnostica Y el paciente Sigue el tratamiento Entonces Si se dan cuenta Hay una doble interacción Hace rato El jugador patea El arquero ataca Simple Aquí son dos interacciones Por cada uno de ellos El paciente Llega El médico Pregunta los síntomas El paciente Da los síntomas El médico Diagnostica En función de los síntomas Y el paciente Sigue el tratamiento En los penales No podría ejecutarse esto Pero con los médicos Haciendo la traslata Del modelo Sí Para resolver esto Tenemos Cuatro semáforos Estos cuatro semáforos Me permiten Trabajar Con esas dos interacciones Entonces El médico Es el primero Que tiene que entrar En juego Porque es el que Pregunta los síntomas Entonces voy a colocar Que el médico Empieza con uno El paciente Que llega Está en cero La pregunta Que hace el médico Luego Y la respuesta Que tiene el paciente Se puede llamar No importa Como sean los semáforos Pero estoy haciendo Con esto Que solo uno Puede entrar El médico La función médico Que es una variación De la función Arquero Hace un while Puede hacer un for Un ciclo O puede tener Otro tipo de control De tal forma Que atienda A los cinco pacientes Internamente Tengo un wait Sobre el médico Y lo que está haciendo Mi médico Es su sección crítica Es preguntar los síntomas A continuación Al salir Habilita un paciente Entonces Hasta ahí Ha preguntado los síntomas Y habilita el paciente Por lo tanto Va a haber un cambio De contexto Necesariamente Hacia el paciente Que va a ser el paciente Ahora Una vez que le han habilitado Hace un wait Sobre otros pacientes Para que no hayan Dos o tres pacientes Que contesten Sino uno solo La sección crítica Es Da los síntomas Y al salir Habilita pregunta Si quieren Podrían colocar Habilita médico 2 O médico pregunta Al habilitar médico Pregunta Pasa a esta parte Del médico El médico Hace un wait Sobre pregunta Para que el mismo médico No vaya a preguntar Dos veces El médico Diagnostica Y hace un signa La respuesta Pasa a este punto Donde se hace Un wait A respuesta Y el paciente Sigue el tratamiento Y al final Finaliza Y habilita Un segundo médico O perdón Lo habilita el médico Otra vez Para atender Otro paciente Y en el mail Podemos tener Un solo médico Y varios pacientes Es fácil Hacer un cambio Ustedes pueden jugar En sus casas Con este código Podrían colocar Dos médicos Tres médicos ¿Y cómo funciona? ¿Qué médico atiende? ¿Qué paciente? Podrían poner Diez pacientes ¿Qué tienen que cambiar? La idea es que Vayan jugando Y relacionándose más Con este código Veamos cómo funciona Voy a compilarlo Voy a ejecutar Entonces ahora veo Que el médico 1 Pregunta los síntomas El paciente 2 Da los síntomas Médico 1 Diagnostica Paciente 2 Sigue el tratamiento No pueden cruzarse Los pacientes Fíjense No pueden cruzarse No puedo atender Primero al paciente 3 Y luego el paciente 5 Sigue el tratamiento ¿Se dan cuenta? Porque estoy atendiendo A un paciente Nada más Que estoy interactuando Con él dos veces No es una sola Como cuando patea antena O ataca Entonces fíjense Que el médico Se llama Se lo medico 1 Y está atendiendo Al paciente 5 Le da sus síntomas Y el paciente 5 Sigue el tratamiento No es complicado El código Pero lo que quiero Que entiendan En estos códigos Es la esencia De los hemáforos Cómo funcionan Los hemáforos ¿Está bien? Ok Si tienen alguna duda Pueden evitar Sus micrófonos Y me preguntan Estamos hablando De semáforos Buenas tardes Ingeniero Una pequeña duda Para la clase Que viene Entonces lo que Tenemos que hacer Es practicar O jugar Con los códigos Tratando de resolver El ejercicio Que nos dio Pero Solo es eso No hay que enviar No hay que hacer Nada más No hay que enviar No hay que hacer Nada de eso Vamos a cambiar Un poco La hermenéutica De calificaciones Ya los trabajos Grupales Va a ser un poco Dificultoso Tomar en cuenta Laboratorios Por ejemplo Porque todo lo que Acabo de hacer Hoy día Lo tenían que hacer Ustedes en un laboratorio Y esta respuesta Que acabo de darles Tenían que dar La de ustedes En el laboratorio En función De su obtener Una nota Pero no puede hacer De esa manera Lo que si va a entrar Con un trabajo grupal Es los trabajos Que les he publicado Ustedes tienen que hacer Un código En semáforos Un código Con monitores Que vamos a llevar A la siguiente clase Y un código gráfico Que vamos a Que les voy a indicar Como función Y eso tienen que mostrar Como trabajo grupal Ya les he asignado Problemas Son 13 problemas Asignados Y de acuerdo A los grupos Ya tienen El problema Que tienen que trabajar Cuando terminemos Este tema Que es la siguiente semana Ustedes ya tienen Que empezar A mostrar Los resultados ¿Ok? Ok, está bien Muchas gracias Ingeniero Y otra pequeña duda Este Mi grupo Le he enviado Y me dijo Que no estamos En la lista Algo así No entendí muy bien Bueno La mayoría de ustedes Ha hecho cambio De grupos E inscritos De 100 Yo las listas Que tengo Son antes De esta apertura Del sistema Por lo tanto Mis listas oficiales No las puedo alterar Si me han mandado Cuatro nombres Y tres de ellos Están en lista Y uno no está en lista Simplemente Los he registrado Tres Y no les he asignado Tengo Al finalizar Mañana Creo que finaliza El cierre Bueno Se va a cerrar Otra vez El sistema Esto implica Que el siguiente Lunes Espero que ya tengamos Las listas oficiales Y en función De eso Vamos a ir actualizando Mientras tanto Tienen temas Solamente aquellos Que tienen cuatro Registrados En listas oficiales Ok Está bien Y tenemos que Comparar los integrantes Con las listas Que mandó O esperamos No más No Si ustedes tienen Una persona Que ya está inscrita Y simplemente hay que esperar Bueno Espera Y luego van a tener Ok Muchas gracias Ingeniero ¿Qué más? No hay dudas Se ha entendido Muy bien Espero Práctica Entonces Vamos a Trabajar Sobre la práctica De Linux Que está publicada En el Classroom Se llama Práctica Comunicación De procesos Hemos Trabajado Hemos visto Que como se Sincronizan Los procesos ¿Verdad? Que primero El jugador Patea Y luego El arquero Ataja Es algo parecido En los sistemas Operativos Esta comunicación De procesos Se llaman Pipes Tuberías Y lo que hace Es que cuando un proceso Ejecuta algo Lo mete a una tubería Y de la tubería El otro proceso Puede tomar el resultado Es decir El resultado del primero No se muestra El resultado del primero Va a una tubería Y de la tubería El segundo proceso Toma el resultado Procesa Y saca su propio resultado Una tubería Se lo representa Con este Este carácter Perdón ¿Dónde es Schiffer? Se llama Bueno Pero Este carácter Por ejemplo Lo que estoy haciendo aquí Es listar Lo que aparece En un directorio Unix Pero este resultado No va a ir a consola Va a ir a una tubería Y de la tubería El resultado De esa lista Lo estoy contando En caracteres Workout Estoy haciendo eso Si yo quiero mostrarles Lo mismo En Windows Windows Esto No va a ser Código de Papa De teclado Todo sistema operativo Tiene comunicación De procesos Pipes No es solamente Propio De bienes Imagino que Si hago un div Estoy sacando El listado de archivos Pero El listado de archivos Es extenso No me deja ver Pues yo puedo utilizar Un pipe Comunicación De De Procesos Para decir Que el contenido De mi De mi primer comando Me lo pase A mi segundo comando Si es que encuentro De El teclado Está cambiado En Windows Quiero un mapa De caracteres Si alguien lo ve rápido Me dice ¿Me he perdido? Mapa de caracteres Entonces De aquí Voy a Dear lo que necesito ¿Dónde está? Aquí está Lo selecciono Lo copio Y ahora Ejecuto Mi línea de comandos Y le digo Mor Un segundo comando Que me permite Mostrar por pantalla Las cosas Entonces el mor Va a tomar la tubería Lo que aparezca en la tubería Y lo va a mostrar por pantallas Fíjense Mi primera pantalla Presiono La base de espacuadora Mi segunda pantalla La tercera Cuarta Quinta Sexta Lo mismo Si es Windows Estoy utilizando Pipes El pipe Se da de esta manera Volvamos a Nuestro Programa Unix Entonces Con Unix Puedo hacer el pipe De igual manera En ejecutar Consola Ejecuto Ls Y le muestra Puedo hacer mi pipe Un work count Estoy haciendo lo que dice En su práctica Y me dice 10 11 105 Ustedes van a entender En la práctica Que se tienen estos valores Pero está contando Los caracteres Que aquí tengo Entonces El ls No se ha publicado No se ha tomado Por consola Ha entrado en la tubería La tubería Lo toma el work count Y me permite sacar Puedo hacer un Ls Por ejemplo El guión R Es recursivo No el guión R Mayúscula Es recursivo Igual que el anterior caso ¿No? Entonces Coloco el Ls Que no R Coloco Mor Lo mismo que yo En Windows Ahora me muestra Por pantallas Todos mis Archivos Por pantallas Exactamente Los sistemas operativos Hacen lo mismo Eso me está diciendo El código En la práctica Que hago eso Eso es comunicación De procesos Que sea A través de Windows O a través de Windows Entonces Si quieren saber más Sobre el work count Utilicen Man work count En Linux Y van a poder Releccionarlo Este es el carácter Que nos interesa Ya les he dicho Pero lo que vamos a hacer Es implementar este programa O sea Implementar la función De esta tubería Así que tienen que Transcribir Copiar y pegar Si quieren El código que está aquí Y este código Que es C Aquí nos dice Que va a ejecutar la tubería Y va a poner Por ejemplo El Ls aquí Como primer comando Pueden cambiar ustedes En su código Cualquier otro comando Y work count Como segundo comando O sea Va a ser exactamente Esto Ls Más como shift Work count Está bien El código Como tal Ustedes tienen que Compilarlo Y ejecutarlo Y mostrar La diferencia La diferencia Entre su programa Y el comando Obviamente No debería haber Ninguna diferencia Y bueno Explicarles Lo que han encontrado Los detalles Etcétera Etcétera Está bien Esa es su tarea Linux Está publicada En el caso ¿Dudas? Voy a dejar de grabar Para que el video No sea tan grande Lo voy a subir ¡Gracias!